Llegué yo y le dije Desarmado, sentí un psicópata, cuidado Llegué yo Sí, sí, sí Y le dije Que si se la podía enterrar, amigo Y se la enterré ¡Ah! ¡Ah! ¡Me la enterró a mi también! ¡Eh! 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 Quedo registrado en video en vivo frente a como 935 personas Quedo registrado en directo frente a 935 personas que me la acabas de enterrar Sin permiso Yo ¿Cómo? Cárcel 50 años, cadena perpetuada ¿Por qué? ¿Están desviando el tema? ¡Manden porno!